Saludos y bienvenidos una vez más a Alex Dice Y estos son los 10 tipos de amigos que todo el mundo tiene Número 1 El embustero Todos conocemos a ese amigo que tiene más cuentos que Batman O sea, ese tipo te dice que su novia es Scarlett Johansson Que subió la torre Eiffel Que, bueno, cuentos que literalmente ni él mismo se crea Número 2 El cachetero El que siempre te está pidiendo dinero y siempre se está cantando pelado Pero cuando viene y chequea su Facebook Estaba de fiesta Y con los chavos que te pidió Dice que para pagárlalo Número 3 El soñador, el que siempre está viviendo en las nubes El que dice No, que si con él va a la actuar a rebajar Número 4 Este es el amigo que nunca paga El que nunca quiere invitar Porque cada vez que está en una fiesta En un party, en una disco Y todo el mundo está pagándose los rounds Las rondas de cerveza Todo el mundo paga, todo el mundo paga, todo el mundo paga Cuando llega el momento de que él tiene que pagar ¿Qué hace? Número 5 Este viene siendo el que siempre a toda hora Y no importa en cualquier lugar El tipo siempre está gendido Gendido quiero decirle que el tipo siempre está borracho Hasta más no poder Y tiene ese tufo O sea, ese olor Apuro al cortar Que si tú le prendes un fósforo Explota el tipo Número 6 El pana reggaetonero Ese que siempre tiene las bocinas a explotar Porque quiere que todo el mundo escuche su música Número 7 El que siempre extraña a su ex El que vive diciendo que si la va a llamar Que si con quién estará Que si El tipo no ha superado a su ex Punto Número 8 Y viene siendo el tipo que siempre aparece cuando hay comida Mientras no haya comida Tú no sabes ni del tipo Pero si tú lo llamas y le dices Mira, es que aquí van a haber tacos Va a haber la sainte Y van a haber hamburgues El tipo aparece en menos nada Número 9 Y este viene siendo el que siempre que te habla Siempre que está en el grupo Siempre aunque estés en el grupo Aunque estés con él solo Siempre que te va a hablar Siempre está ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Eso! Siempre el tipo te está dando Oye, pero ¿qué es lo que pasa? Número 10 Y este viene siendo el tipo que nunca, nunca, nunca La novia lo deja salir de la casa Tú lo llamas ¡Ey! Mira, vamos para la fiesta Eh, sí, 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 yo voy ahorita Yo te aviso ahorita Y nunca, pero de los nunca, de los nunca, de los nunca Llega Puedes invitarlo 40 veces Y 40 veces te va a decir que va por ahí Y jamás, jamás llega Y estos fueron los 10 tipos de amigos Y si te gustó el video Comparte Dale like Y más importante Suscríbete Y nos vemos en la próxima ¡Chao!